Ah, doctor, estaba preocupado, no quise perjudicarlo, le pido disculpas por cualquier trastorno que pueda ocasionarlo en mi comportamiento de ayer, no creía hacer nada malo. No lo hizo, quédese tranquilo. Como archivan información lo entiendo, pero ¿qué los hace funcionar? ¿Qué los mantiene en acción? ¿Qué los hace sentir? ¿Estará acá lo que ustedes llaman alma? Rantes, usted no hizo nada malo, pero se puso en evidencia. Salió en los diarios, pusimos en ridículo al director. Hay torturadores que aman a Beethoven, quieren a sus hijos, van a misa. El hombre se permite eso. A la hora de matar los animales también son más honestos. No es para tanto. Nadie habla de torturarlo ni de matarlo. Voy a tener que medicarlo, eso es todo. El doctor Prieto me dijo que no puedo trabajar más acá. Por un tiempo. ¿Dónde está aquella tarde en la que sintió por primera vez el amor de una mujer? ¿Qué marcas quedan de los momentos de goce o de dolor que debe haber sentido este hombre? Rantes, es posible que sienta cambios en usted. Pero no quiero que se preocupe. Finalmente todo va a ser para su bien. Y yo no lo voy a abandonar. Ahí va Einstein. Bach. El señor Nadie. Un loco. Un asesino. ¿Usted qué cree, doctor? ¿Esta cloaca irá al cielo o al infierno? Un asesino. Un asesino. Un asesino. Un asesino.